hola de nuevo aquí estamos otra vez amigos vamos a continuar ahora sí directamente con la historia principal construyen mi alfombra mágica este este que se llama eros este que puedo hacer por ti valiente es para casarse si aunque ustedes no lo crean aquí se puede uno casar qué chistoso yo sinceramente nunca me casar nada me interesa donde me meto por donde me meto que muchos jugadores aquí estorbando quinto mundo se llama ruinas de la tierra sagrada y que no se ve porque anunciaron algo de un jugador entrar y ya es de noche como pueden ver ahí se hace de noche en la ciudadela a partir de las seis creo si seis de la tarde se hace de noche tras el demonio dos de despertar poder con cual la matamos lo matamos a ver a ver a ver con la tormenta de venganza no imposible habla donde está el caballero negro incluso si me derrotas nunca verás a mi maestro mueres aquí por él pero para él no eres nada alguien tan poderoso como él no me necesita ir a las reinas sagradas allí es donde lo vieron por última vez si es posible por favor dile a mi maestro no dile al caballero negro que tiene un fan insignificante vamos por el sexto mundo del capítulo 2 ruinas sagradas entrar hola a esto se aventan como electricidad ay no ha despertado desperta tormenta de venganza hoja de llama golpe de fuego así le di, que a veces no le doy corte de media duma ay no se murió está muy chiquito vamos poder un cristal negro rompete despertar spline de fuego hoja de llama muertos ahí me salen cuernos ay a ver 3D, 3D ay 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 como me veo no me había visto me transformo en el vengador oscuro del infierno como me veo me veo medio macabro ay 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 bueno vamos a continuar vino el minotauro poder despertar ay que me vas a hacer que me vas a hacer tormenta de venganza detente hmm ahí va la ardienta esa chica de abajo es la ardienta ay creo que me va a revivir si me revivio bueno no me revivio buscara la muerte niño como te atreves a desafiar a Vescu gracias por salvarme Rose Rose es la chica que quieres salvar si así se dijo ella es la profeta de la profecía profeta pues tenía que ella tuviera el poder poder de los ancestros niño está muy fuera de tu alcance mejor te vas con tu mamita la ardienta no se lleva muy bien con los humanos que digamos según ese sulema en batalla de eres como dice sulema del ardienta es que ustedes humanos son muy difíciles de entender es la ardienta es la es la hermana de GM Argenta es una dragona blanca Está aquí ¿Dónde está? Argenta Hay muchos Lo pronuncian como argenta Porque tiene la G de gato Pero no Se pronuncia como Y Se pronuncia argenta Pero se escribe argenta Pero es argenta Y aquí está Ahí incluso tengo que ¿Qué me dice? Encuentra al vigilante del tesoro Y recoge los fragmentos Bueno pues ya estoy a donde voy Ah Estoy ahorita Mandando mensajes Que estoy ocupado Vamos a por el ¿Qué? Séptimo mundo ¿verdad? Sí Séptimo mundo Bosque de la muerte Entra La niebla más adelante es peligrosa Mi maestro se perdió allí No quiero que tomes un riesgo tan grande ¿De verdad quieres que pueda encontrar pistas sobre lo que ocurrió cierto? O viste a través de mí como plérigo no debería tener de esas personales que la diosa te bendiga Niño 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 Ah no me digas niño No soy un niño Como de fuego Maldito Ay este clérigo No me gustan los clérigos Y me hacen débiles Tormenta de venganza Creo que me van a detener con esos ataques tan débiles No Mueran Vamonos Ah porque Ah me faltaron dos Ya vi ahí en el radar No me alcanzan Tormenta de venganza Es lo que me gusta de los guerreros Que son muy rápidos Y nunca me alcanzan Despertar A ver Atácame Atácame ¿Cuál es tu mejor ataque? Sí Lo resistí No me haces nada No me haces nada No me haces nada A tus toritos no van a hacer nada Vamos a matarlo con el corte de media luna Ah con uno bastó Muerto Vamos por el octavo Octavo mundo Tierra envenenada Entra Ya no me fijé si tengo resistencia No sé que ya no tenga Ya no voy a poder continuar Sí tengo Como les dije La resistencia Son las alas que están arriba En la parte superior derecha Del teléfono Ahí está el Jemain El plérigo Aquí solo puedo matar a los monstruos Dentro de este círculo azul Los tengo que atrever Y acá y afuera son inmortales Aquí los puedo matar Ah creo que incluso No los tengo que matar yo Ven como no se mueren Por más que les dé de golpes No se mueren Miren Lo ven Son inmortales Creo que es como una maldición Aquí Si no miren Les voy a dar Y no se mueren No se mueren Ni con el ultra Vaya Ven 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 como están inmortales Bueno vamos a traerlos aquí Ya para que se mueren Venga vengan vengan Aquí Ah ya se quitó Aquí 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 Entonces no me hubiera despertado Pa' que desperdicio No me gusta Como me veo con esos cuernos No es cierto Si me gusta Se me olvida que aquí no No puedo Solamente el círculo Lo puede matar Aquí yo no puedo No hago nada Mi misión solamente Es atraerlos al círculo azul Adelante ahí Adelante Adelante Tú vente Ven 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 Tembló Se empieza a bailar Vengan vengan Haz otro círculo Haz otro círculo Que este se va a desaparecer Uy 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 Ay se esquiva el fuego Vengan vengan Aquí Lo voy a mover Ah me tiró No 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 me tiró Ven Ven aquí al círculo Y muere Muere Eso 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 Ya se va a morir Le queda una barra de vida Todavía Ven 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 aquí Eso ya le queda la mitad De sangre Ven 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 Muerto Vamos por el noveno mundo Vamos por el noveno mundo Verdad Si el noveno Noveno mundo Caverna de bosques muertos Entrar Despertar Pote Oje Golpe de fuego Hoja Golpe de fuego En vestida Jejeje Unos anguitos Vámonos, rápido, córrele, córrele, a estos murciélagos, tormenta de venganza, ay me choca porque no les doy, es prende fuego, muere, hay algo aquí, así, vamos, vamos a destruir, filo mortal, vamos a mi llama, no, no había nadie, me alcance, corte de media luna, otra vez, huyan el demonio, se parece al otro, vamos a tomar esa cosa que estaba detrás de esto, y ya lo tomé, ya lo tomé, va liste, filo mortal, eh, se murió con la hoja de llama, una luz blanca destellada detrás de este demonio, proteger, purificar, muéranse monstruos, deformes, eso, su voz tan monstruo, vamos por el último mundo de este capítulo, décimo mundo, centro de la tierra santa, entrar. Ah, ahí está Belskud, ¿qué le está haciendo a Rose? Detente Belskud, estúpidos insectos. Oh, maldito Belskud. A ver, vamos a ver tus ataques. No me das, no me das, no me das, no me das, no me das. Acabemos una vez con esto. Argenta. Argenta, ya no eres tan buena como antes, ah. Lo mismo digo, te has vuelto un holgazán. Oh, oh no. Paso. Tremendo golpazo. Nos estaré hablando la próxima vez. Argenta, ¿estás bien? Estoy bien. Tenemos que pedirle ayuda a Gerran. Él debería estar en Walton Harald, solo. Ah, ese nombre está raro. Argenta. Walton Harald. Qué nombre tan raro. Me trabé en ese nombre. Bueno, ya se acabó el capítulo. Capítulo 2. Está dando el tiempo. 17 minutos. Hay muchos jugadores. ¿Dónde estaba yo? Vamos a quitarnos la montura. Se pareció. Y ya nos vamos a sentar. Y bueno, amigos. Eso sería todo. Y hasta la próxima.